¿Quieres robos gratis? Pues está de suerte. El día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas te he dicho. Recoge las armas iniciales. ¿Qué quieres? ¿Una Colt o una Typhoon? Yo quiero una Colt de estas. ¡Ya! ¡Que me persigue la pistola! ¡Que me persigue! Ah, bueno, bueno, que estamos en el tutorial. Guía para principiantes. Vengámonos para allá a ver qué es lo que hay que hacer. Ya estoy aquí, ya estoy llegando. Ya está. Objetivo de entrenamiento. ¡Dispara, dispara! En este juego tenemos que recolectar con pistolas, chicos. Como el Weapon Fighting, pero con armas de fuego. ¡Piu! 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 ¡Mi pistola es buena! ¡Mi pistola es buena! Ahora que ¿dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Porque estoy todavía en el tutorial, chavales. ¡Uy! ¡Que me va la moneda! Chavales, no os preocupéis que ahora os doy los códigos del juego, ¿vale? Que son unos poquitos. Me sigue llevando para allá y para acá. ¡Para allá y para acá! ¡Para allá y para acá! Pero bueno, ¿cuánta pasta todo he conseguido? Tutorial más largo que he visto en mi vida, ¿eh? Pero el combate automático costará pasta, imagino. A nivel 12, ¿vale? ¿Y esto de transmisión? Ah, para irme cambiando de zona. Ah, muy bien, muy bien. ¡Oye, de verdad! ¿Tengo que estar haciendo esto todo el tiempo? Ahora, ahora, ahora. Un arma no es suficiente. Reclutas. La función de transferencia rápida para volver a la base y extraer nuevas armas. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Lo tenemos que dar aquí. Y nos vamos al campamento mercenario. Ya estoy aquí. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¡Ah! Esto es comprar huevos, ¿no? Esto es como comprar huevos, chicos. Vamos a comprar. Hay que me tocar ahora. ¡Vaya! ¡Vaya escopetón bueno! Genial. Eso es todo. Ahora tienes que terminar la tarea para probarte a ti mismo. Venga, vámonos para allá. Oye, si me voy aquí. Si me voy aquí. Ah, llego, llego, llego. ¿Qué pasa, amigo? Guía para principiantes. Derrota a tres objetivos de entrenamiento avanzado. Venga, va. Esta gente quiere unos códigos, ¿eh? No me mandes muchas misiones. ¡Te suscribas, te he dicho! ¡Pima, pima! Bien, lo guay también de este juego es que el tipo de arma, la rareza de cada arma, lo indica el color del objeto. ¿Ves? Tengo mi escopeta azul, que es de nivel muchísimo más avanzado que mi pistola. Esta es la última visión. ¡Ole, ole, ole! ¡Ya está! Tres sorteos de casa abierta. Venga, vámonos para allá. Un cofre, un cofre. Ah, esto es para los de grupo, ¿no? Recompensa de grupo. Ah, claro, hay que entrar en el grupo para que te haya recompensa. Vale, 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 vale. Voy a comprarme unos huevecetes. Voy a comprarme tres. El primero, holo, una uci. Muy bien, muy bien. Buen arma, buen arma. Otra uci, perfecto. Y me falta uno más. Y otra uci. Los trillizos. ¡Hombre, me ha dado pasta y todo! Vente a cinco objetivos de tratamiento duros. ¡Pero bueno! Eh, regalito, regalito. ¡Dámelo! Toma ya, chavales. Tengo ahí lo que sea. Ah, por 1,5 de daño. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡La que estoy liando! ¡La que estoy liando! ¡Madre mía! ¡Menú arsenal, menú arsenal tengo! Se pueden tener cuatro objetos, por lo que veo, ¿no? Cuatro armas, sí. No, no, este no. Este ha avanzado. Este, este, este. ¡Eh, pues bonito rápido, eh! ¡Buenito rápido! No os preocupéis, chavales, que ahora vienen los codientes, ¿eh? Que no me estoy olvidando de vosotros. Ve a tu mochila y mejora tu arma. ¡Venga, va! Tengo que ir a la mochila de armas y mejorar. Pues la que yo quiera, ¿no? Esta, por ejemplo, vamos a actualizarla. Me tengo que coger una de estas. Y determinar la actualización. Imagino que será, ¿no? Determinar. Mira, se me ha subido un poquito más. ¡Ole, ole, ole! Ya está. Derrota a cinco espantapájaros de bajo nivel. Mira, va, vamos para allá. Joder, soy nivel cinco y todo. Y si te pones cerca, se te viene toda la pasta a ti. O sea, que es mejor farmear así. Estando pegado aquí al... A lo que vayas... Y autofarmeas prácticamente. ¡Dámelo a todo! ¡Dámelo a todo! Chavales, no he dicho ni el nombre del juego. Estamos hoy en Blocks Firearms Simulator. Y hoy se termina ya pronto el tutorial que quiero dar los codiquetes. Derrota al jefe del mapa una vez. Pollo gigante, alien y gena. Alien y gena. Voy para allá. ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? Seis meses después. A ver, colega, que no encuentro el pollo, ¿eh? El pollo. Lo estoy buscando. Lo estoy buscando y no lo veo. Bueno, que os den. Fuera. Buena, no quiero ir a por el pollo. Quiero daros unos codigazos. Así que venga, chavales. Vamos al lío. Vamos a ver aquí a nuestras ruedecitas favoritas. Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? El primer código de todos es... O-V-T-Z-H-Y-O-H. ¡Ostias! ¡Ostias! A ver qué nos da este codigazo. Toma ya, 42 gemotes y un escopetón de nivel 1. Oye, de lujo, ¿eh? El siguiente es este. D-L-W-D-C-V-S-E. D-L-V-S-E. ¿Vale? Ese es. D-L-V-S-E. Mal que me da este codigazo. Toma ya. Dos minutos de por uno. Multiplicador. Dejemos el... Bueno, de todo, chavales. No, de todo. A ver, más, más, más. El siguiente código es... PeleaSandry. Este también nos va a dar recompensitas. Todo guapal. Ahí lo tenemos. 1.500 pavetes. Oye, de lujo, ¿eh? Venga, vamos para el último código, chicos. En este juego hay cuatro ahora mismo. El siguiente es este. Welcome, Hot Pot. Pero vamos a seguirán saliendo seguramente, ¿eh? Bueno, el juego tiene muy, muy buena pinta. ¡Olé! 49 gemotes. ¿Y dónde está el pollo? Yo no veo el pollo, macho. Yo no veo el pollo. Me pone aquí. El objetivo de la misión ha sido puesto en la barra de recompensas. Voy a terminar la tarea. Sí, pero no veo el pollo. Me voy a quitar la pistola. Y voy a poner este escopetón que tiene mejor pinta. Menudo arsenal tengo. Mira, esta es la que te dan con los códigos, chicos. Esta que brilla. Pero yo no veo el pollo por ningún sitio. Bueno, chavales. Voy a dejar un par de vidas más por ahí. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!